¿Está planeado? Estoy bojado. ¿Que vaya lisa? ¿Por qué miran así, boludo? ¿Y cómo no, boludo? Y no sé, pero, boludo, ¿sí o no? Y claro, boludo. Ah, no sabía. Te lo aviso. La semana que viene, la que salva a nadie. No importa, pero no te salva a nadie, ¿sabés, no? No sabés eso. Hay que ver quién juega, quién pierde. No importa, pero vos lo sabés, ¿no? ¿Quién juega eso? ¿Aburre votarlo a él? Sí, pero la verdad que hace todo para que lo vote, boludo. El Día de la Iglesia El Día del V soient todos los milagrón. El Día de la Iglesia T spann. T. T. T.